Muy buenas camaradas, bienvenidos al canal, hoy traigo una cosa nueva, Warzeta, para todos vosotros, y en especial para esos que querían Warzeta en el miércoles informativo. Aquí está, tengo tres personajes, me han matado ya, con los dos estoy esperando que se me revivan, pero este lo voy a usar para subir vídeos a Youtube, el de baja del todo. Y nada, vamos a jugar, a ver, server browser, y tengo ya un servidor en favoritos de Europa, que nos va a venir de lujo. Please wait. Favoritos, y entramos aquí. Join server, hay 15 personas, tampoco son muchas, está bien. Y nada, soy un auténtico noob, fracaso total para este juego, ya os lo digo. Toda ayuda, toda ayuda que me prestéis, que me, todos esos consejos que me deis en comentarios los podéis dejar los que queráis, los que queráis. Que, lo voy a agradecer porque, es que no sé nada de este juego. Hombre, tampoco os penséis que soy un síndrome aquí, pero que, que necesitaremos ayuda, todos, y así mejoraremos juntos. Así que va. Safe zone, warning, not allowed to use weapons, allowed to access global inventory. Vale. Estamos en una zona segura. Aquí estamos. Aquí abajo. Y, a ver. Iremos a Rocky Fort. Vale, iremos a Rocky Fort. Y, bueno, sé que es un pueblo pequeño porque ya he ido antes. Y a ver qué encontramos allí. Vamos a salir de aquí, antes de nada. Vale, me va a salir el mapa. Y, salgamos de esto. A ver, aquí no hay, no voy a lotear aquí, bueno, no voy a buscar objetos. Porque esto es una zona segura y no sé ni si hay y no voy a perder el tiempo aquí. Eh, es de día y creo que de día hay menos zombies. Bueno, como veis hay primera cámara y hay personas y tercera persona. Cosa que muchos ya sabréis porque ya habréis visto ejemplos de esto. Pero yo lo digo igualmente. Otra cosa que os quiero comentar. No os haré de tragaros el viaje entero. Porque es bastante. Ahora vuelvo cuando esté delante de Rocky Fort. Vale, chicos. Hasta ahora. Vale, chicos. Pues ya hemos llegado a Rocky Fort. Es esto que veis aquí abajo. Básicamente, no es un pueblo pequeño. No veo... Desde aquí arriba no veo ningún zombie. Pero bueno, será que no los carga. Eh... Quiero empezar por la casa esa de allí, al principio. Y ir tirando hacia la derecha. Loteándolo todo. No sé cómo saldrá. Es nuestra primera ciudad que... Bueno, pueblo que loteamos. A ver... A ver qué tal. Antes ya había venido a esta con otro personaje, pero... Cada vez que vienes a su mundo. Puede haber un zombie en un sitio, en otro. Ya he escuchado algo. Mirad. Ahí hay una persona. Acabamos de ver a la primera persona. Vale, aquí. Zombie, me cago en tu puta madre. Vale. Eh... No me gusta un pelo que haya un... Una persona aquí. Básicamente porque no tengo nada. O sea, tengo linterna... Para curarme. Y no puedo pegarle con nada. Lo escucho. ¿Lo escucháis o no? Está aquí dentro. Ya me ha visto. Me va a venir a matar. No me mates, por favor. ¿Qué quieres? Salud. Y se va. Suerte que no me quiere matar. Es que no sé si está escribiendo. No sé qué está haciendo. Hello. Vamos a pedirle ayuda. A ver. ¿Cómo se dice algo? ¿Cómo se dice algo? Vale. ¿Por qué me puede dejar algún arma o algún cuchillo o lo que nos pueda dejar? Cualquier cosa que nos deje estará bien. No sé si responde. No hablo en inglés. Sorry. ¿Por qué me hablo en inglés subnormal? Creo que todo lo que hay aquí, en este pueblo de la Braga. Lo ha volteado este ya. Porque se le ve. Mira, mira, mira. Mira qué soltura ahí matando zombies. De nada. Bueno, a ver. Vamos a tirar por aquí. Hostia, un pajarillo. A ver qué. A ver si he dejado algo. Vale, ese de ahí está comiendo. Mierda. No sé qué come. Come suelo. Vale. Por aquí no se viene. Vamos a entrar por aquí. Por aquí, por aquí. Y venimos por aquí. A ver. En esta casa... ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? No habrá nada, ya veréis. Pero bueno. A ver. ¿Se puede entrar? No, ni se puede entrar. Vale. No, no se puede entrar. Vale, solo queda ir ahí delante y aquí a la derecha. A ver. Zombies. Ahí hay un zombie. Aquí también. No, está siguiendo un zombie. Vale, le sigue a él. Fijaros cómo le mata. Y yo como no tengo nada. No puedo. Espero que venga hacia aquí. ¡Ayúdame! Paso de él, que si no... Al final nos acabará matando. Por pesados. Fijaros, aquí arriba hay cosas. Hay cosas. Vale, tenemos un... Helmet. Comida. Y agua, creo que era. Vale. Aquí hay bastantes zombies, ya acabo de decirlo. A ver, vamos a inventario. Urban helmet. Nos equipamos. Agua. Una empoca de pasta. Y comida. No han visto estos de aquí, pero no sé si pueden subir aquí. A ver, planes. Me gustaría... ¿Veis? Ya está. Este me viene a ayudar. Perfecto. Vale. Cuando matas te dan experiencia también. Pero no sé para qué. Pain killers. Help me, please. Help me, please. Este no me ha de ayudarnos, ¿no? Pues tenemos que ir con nosotros. Eh, help me, help me, help me. Eh, a mí no, hijo de puta. Vale. Se ha equivocado, no nos quería dar. Eh, espero que con la comida... No, es que no sé con... No sé con qué... Se recobra la vida. Vale, va. Bueno, hemos conseguido bastantes cosas. Cosas que nos servirán de... Que nos servirán bastante bien. Comida. Que siempre nos viene bien. Pero... No hemos conseguido nada de armas ni nada. Que es normal, supongo, porque este es un puro pequeño. Tampoco me preocupa de momento. Estoy intentando coger todo lo que puedo. Antibióticos. Sé que cura la vida porque antes me la he curado con antibióticos. Escucho al tipo. Al tipo. ¿Veis? Ahí está. Matar a los zombies ahora. Y yo quiero en nuestra misión es ir allí. Ahora cuando... Acabe de matarlos él. Ahora va. La verdad es que yo quiero también un... Una cosa de esas. Un machete de esos para matar a los zombies. Voy a plaga la pirula. Si es un zombie me preocupa. Si son dos, sí. Mierda. A ver. Vale, no hay nada aquí dentro. Nos vamos. Nos vamos de esa ciudad. Si se puede entrar aquí dentro entraremos rápidamente. No se puede. Nos vamos hacia allí escapando de los zombies. Bueno va. Nos vamos. Sprintamos para perderlo de vista que es muy feo. No me gustan los zombies fuera de aquí. No soy accesible para ti. Gordo. Que eres muy un gordo. Y seguimos. No sé hacia dónde estoy yendo. No quiero, no pienso... Hasta que el zombie no se pare. Ese de ahí también. Ya nos ha visto. Me cago en todo. Hasta que no... No se pare los zombies. No voy a mirar el inventario en ningún momento. Vale. Porque no me la... No me la pienso jugar. Porque no. Vale. Se han parado los dos. Se han parado, se han quedado quietos. Sí, vale. Nos alejamos un poquito. Un margen de... Precaución. Fijaos en los zombies que hay. Todos esos puntitos que veis. Zombies. Vale. Nos estiramos aquí. Y... Aromar. Estamos yendo... Hacia aquí. Podríamos venir hasta aquí. Mountaincrest. Vale. Me la voy a jugar hoy. Y vamos a ir a Mountaincrest también. Para el siguiente capítulo tendremos... Podríamos ir a Delta... Delta Peak. Ranger Station. Bueno, cosas de aquí. Vamos ahora a Mountaincrest. No os voy a hacer perder el tiempo y no voy a... No voy a hacer que os comáis todo el viaje. Cuando esté llegando también otra vez. Os aviso y... A ver. A ver que nos encontramos. Hasta ahora chicos. Vale chicos, pues... Ya hemos llegado a Mountaincrest. Estamos aquí ya. Antes de nada vamos a coger el inventario. Y bueno, veis que nos ha bajado la vida de la... Nos ha bajado la vida. Y el altivítico es... Use item. Vale. Nos ha recuperado un poco de vida. Voy a esperarme a usar el... Lo del hambre y lo de la sed. Lo voy a... Me esperaré. Pero es que veamos a pasar desapercibidos bien. Vale, vale. Aquí no podemos cagarla. Que no habrá nadie que nos ayude. A ver. Primero. Vamos a mirar cuántos... Cómo lo ponen la ciudad de esta. Si hay mucho... Bueno. Es más grande que Rocky Forest. Es más grande. Back to game. Primero iré a los coches esos de ahí. Para mirar que... Para mirar que no haya ningún objeto que nos dejemos. Ahí hay una casa también. No me gustaría. ¿Veis? Aquí hay... Note. Total, 12 casualties, emails. Esto no sé qué quiere decir. Close. Dejo la nota aquí que no tengo ni idea. Si me decís lo que significa la nota esta. Me haríais un gran favor. Y no sé por dónde entrar aquí. Es que hay muchos zombies. No sé, no sé qué hacer. Estoy cagado. Vamos ahí. A la parte de la derecha. Es donde hay menos zombies. Es que fijaros, ¿eh? Yo cómo mato todo esto. Sin nada. Madre mía. Madre mía. ¿Quién me manda a mí... Venir a esta ciudad? Vaya, a ver. Tendremos que ir agachados. A más no poder. Y con el... Lo de correr, siempre... Cargado máximo. Para no... Para si tenemos que salir pitando. A ver, ese zombie de ahí... Si pasamos por aquí detrás... No tiene por qué vernos. ¿Vale? Porque yo lo digo. Está ahí delante. Y él... Es que aquí hay otro, ¿eh? Es que esto no... Vale. El zombie ese se está yendo. Y lo que me pregunto yo es... ¿Qué hago yo ahora? Si salto, haré ruido y vendrán. Vengo por aquí y vengo. Es que no sé. Estoy en una tensión de que no sé si vendrán. Uy, aquí hay otro. ¿Entramos en esta casa por aquí? ¿Que habrá una puerta? No. Mierda. Me van a ver, me van a ver. Es que tendría que estar hablando así. Vale, va. Que entramos. Entramos. Estamos dentro, vale. No sé si... No sé si... Es que no hay nada dentro. Encima. Está todo lo que hago. No sé si... Se puede... Si andas sin estar agachado. Te siguen. Si estás dentro de la casa. Pero no me la voy a jugar. Vale, pues aquí dentro nos hemos... Nos lo hemos currado para nada. A ver... ¿Dónde... Podemos ir? Ahí delante estaría bien. Pero... No sé. No me convence. Vamos a dirigir un poco. Y vendremos a la casa de aquí. Qué lento es el tío este. Fíjala como nos mira. Fíjate como nos mira. Está ahí. Sin hacer nada. Buah. No tengo el presentimiento de que tampoco verán nada. Aquí. Ahí hay un zombie muerto. Eso significa que alguien ha estado por aquí. Y no te gires. ¿Qué más a ver? No quiero que... Me cago en todo. Vale. Recalculando recorrido. Vendré por aquí detrás. No, es que... Me van a pillar. Por tonto. Me van a pillar. Sí, 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 sí. Vale, va. Ese zombie de ahí no sé qué va a hacer. Con lo cual... Es que no sé. Es que no sé qué hacer. A ver si podemos entrar aquí dentro. Pero es que no sé por qué no me ven, eh. Los zombies. Hay que ir agachados siempre. Me voy a esconder por aquí. Vale. Me pica la nariz y no me pica la nariz y no me puedo rascar la nariz. Porque si suelto el botón... Me van a matar. Fijaros, eh. Fijaros, eh. Los zombies que hay muertos aquí. Vale, ahí hay una cosa. Ahí hay una cosa. No, no sé si es... Puede que sí. Puede que no. Vale, me la rasca ahora. Oh, sí. Ya me he arrascado la nariz. Qué feliz soy. Vale, 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 vale. Por aquí no hay ninguna puerta. Vale, por aquí no hay ninguna puerta. Eso significa que... No se puede entrar. Lógico. Y todos estos... Todos estos cadáveres muertos significa que... Que soy un poco tonto y que... Y que no... Esto está boteado. Me quedan objetos para mí. Vale, yo creo que podría correr un poco ahora. Vale, va. Vamos a este lado de aquí. Vale, aquí hay algo. No. No, me cago en la puta. Es que, tío... Me voy a correr. Vale. ¡Deja tu paz! Vale. Vale, esto es un poco imposible, ¿eh? A ver si conseguimos entrar ahí. En esta casa. Y no me quiero girar a mirar los zombies que hay detrás. Pero bueno. Hay agua. Voy a coger el agua. Me voy. Solo el agua. A ver... No. Ahora no te acabes. Vale, me ha pasado. Pero no pasa nada. Nos venimos por aquí. Y nos vamos a la montaña. Y nos vamos. Hasta que no consiga armas no se puede venir aquí. Por experiencia propia os lo digo. Y creo que me van a pillar, ¿eh? No vengáis. No quiero girarme porque no quiero ver si hay zombies o no. Rápido, 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 rápido. Ahora me giraré. Bueno, hay pocos. Están lejos. Bueno, pues yo creo que el capítulo acaba aquí. Escapando de los zombies. Si os ha gustado. Solo hay que decirlo. Y acordaros de aconsejarme. Aconsejarme cómo puedo escribirme a los zombies. Aconsejarme dónde puedo encontrar armas. Para que esto sea más divertido. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo. Like y favoritos. Suscribiros para más vídeos. Un saludo. Y hasta la próxima.